Hola que tal amigos como estan? Les hablo VideoVicio, bienvenidos sean a un nuevo video para el canal, en esta ocasión te enseñare como hacer el desafío usa un frasco de luciérnagas en el pozo de pizza, y antes de comenzar con este desafío te recomiendo que te suscribas con la campanita para que no te pierdas uno de estos desafíos de fortnite y además apoyarías demasiado al canal utilizando el código VideoVicio-MedioYT en la tienda de fortnite, amigos para completar este desafío yo te recomiendo que aterrices aquí en ese lugar que te estoy marcando en pantalla ya que en este lugar podemos encontrar muchas luciérnagas así que llegamos por aquí agarramos luciérnagas y nos vamos directamente hacia el pozo de pizza llegamos aquí a pozo de pizza y al incendiar este lugar con las luciérnagas estaremos completando este desafío, bien amigos espero que te haya ayudado este vídeo y si fue así por favor no olvides dejar tu valioso like y suscribirte con la campanita para que no te pierdas ninguno de estos desafíos de fortnite, nos vemos en el próximo vídeo, adiós ¡Gracias!